Escucha, no puedo abrir la maleta, Juan Pedro. La llevo rota. Se me ha rajado hasta mañana. Chúpale a tu Claudio. Está diciendo que chupo yo. Ya sabes. Tú eres un profesional, tío. Haberle chupado tú el primero. Este, este sí lleva gasolina. Vale, vale, vale. Ahí lo tienes, lo que sobra para adentro. No se puede desperdiciar. ¿Queréis agua? Agua, agua para los pobres. ¿Queréis más? No, no, no. Y lo que lleva, llegamos. Este es lo bueno que lleva veintitantos litros. Claro. Veintiún litros. Que si no le echas también se gasta. Gasta menos que eso. Sí. Si usted gasta, no llega a 11 litros. Yo ni lo sé. Yo hago unos 120 kilómetros por ahí. Luego 170, 180. Pero claro, yo mire la gasolinera. ¡Vamos! ¡Vamos!